Oye, chico. Dime, chico. ¿Sabía que viene un huracán a la costa de Cuba? Claro que sí, caballero. ¿Y tú crees que nos haga algo ese huracán? Claro que no, chico. ¿Y por qué estás tan seguro, chico? Que no has escuchado el poder de la mente, chico. En México, cuando le llegó el huracán, todos se pusieron de acuerdo por Facebook. Y con tan solo pensarlo, desintegraron el huracán en el aire. Chico, ¿tú crees cualquier cosa? No, nosotros tenemos el poder de la música. Pues ponete a cantar, chico, que viene el huracán. ¿El qué? El huracán. ¿El qué? El huracán. ¿El qué? El huracán. El huracán, cancán, el huracán, cancán. Que viene el huracán con su ráfaga de viento tratando de tumbarme, pero yo me quedo aquí. Aquí, aquí, aquí. El huracán, cancán, el huracán, cancán. El huracán, cancán, el huracán, cancán. Ay, mamita linda, que nos lleva el huracán, cancán. Y está fuerte el huracán, cancán, el huracán, cancán. ¿Y qué es lo que pasó? Que la música no sirve, nos está llevando el viento. Y esto ya valió. Valió, valió, valió. ¡Azúcar! ¡Auxilio!